Bienvenidos, aquí inicia Norte de Santander, territorio de paz, un espacio en el que les contaremos cómo avanza la gestión de la gobernación de Norte de Santander en los 39 municipios de cobertura. Con entusiasmo y alegría les contamos que anoche se llevó a cabo el lanzamiento de la octava versión del Festival Departamental de Colonias, una fiesta de arte, cultura, gastronomía y belleza en la que cada municipio podrá mostrar el potencial de su territorio. La programación se hará del 18 al 25 de agosto con carrozas y comparsas que recorrerán el malecón y las principales calles de la ciudad de Cúcuta. Así que agéndense para que vivan este importante festival. Estamos muy contentos de hacer el lanzamiento en el día de hoy porque sabemos que la gente se va a volcar precisamente sobre los escenarios dada la variedad artística, cultural, de humor y los eventos deportivos y de files de comparsas que se van a realizar. Tenemos también las candidatas que van a estar y esperamos que nuestro propósito se cumpla. La Secretaría de Tránsito de Norte de Santander lideró el primer Consejo de Seguridad Vial de este 2024, cuyo objetivo es buscar, elaborar y formalizar estrategias que garanticen el desarrollo de comportamientos seguros y responsables en peatones y conductores. La meta es reducir los siniestros viales en el departamento, adaptándonos a la política de seguridad vial del Gobierno Nacional. Este Consejo Departamental de Seguridad Vial del primer semestre del 2024, estamos arreglando cifras positivas. Hay una disminución importante en el número de siniestros viales en el norte de Santander, en sus vías y en sus municipios. La apuesta dentro de este Consejo es analizar cómo va la información en materia de siniestralidad y qué apuestas están desarrollando cada uno de los alcaldes a través de sus secretarías o institutos de tránsito y los diferentes municipios para reducir la siniestralidad y garantizarle la vida a los nortes santandereanos. Nosotros identificamos que Cáchira es uno de los municipios que presenta situaciones bastante lamentables, tema de controlar y se mira por qué en los municipios donde existen secretarías de tránsito se ven los índices de asientalidad. Un tema de mejoramiento, colocando las cartas sobre la mesa para analizar la situación que se merece cada uno de los actores viales. Recuerden que simplemente la seguridad vial no es ni para los vehículos, hacen parte los ciclistas, hacen parte los peatones, hacen parte los motociclistas y todos los que se movilizan en vehículos en todo el territorio nacional. En el marco de la fase 3 del proyecto Jevip, se realizó el evento Juega con Jevip en la institución educativa Marco Fidel Suárez del municipio de Zulia. Durante esta jornada estudiantes de décimo grado aprendieron con actividades lúdico-pedagógicas, a identificar, clasificar y disponer de manera adecuada los residuos post-consumo. Estas actividades incluyeron diferentes dinámicas, dentro de las que se encuentran preguntas y respuestas sobre corporaciones que a través del aliado Retorna realizan la disposición final de estos residuos. Hoy finalizó con éxito las sesiones de control político realizadas por la Asamblea Departamental de Norte de Santander. Durante estas jornadas, los honorables diputados escucharon a todas y cada una de las dependencias del departamento, con la finalidad de conocer cuál ha sido el trabajo durante estos seis meses y medio y en el que el gobernador William Villamizar destacó la ordenanza que garantiza los recursos para el Centro de Convenciones Virgilio Barco. Tenemos una buena noticia para el Norte de Santander, y es que con la ordenanza que ustedes aprobaron, incorporando cerca de 16 mil millones de pesos para el cierre financiero, con la ordenanza que garantiza la construcción del Centro de Convenciones Virgilio Barco. El proyecto que beneficia a los sectores económicos, a los premios, a los empresarios, a la comunidad en general, va a permitir que se puedan organizar congresos, seminarios, eventos con desplazamiento, con desplazamiento, con desplazamiento, nacional e internacional. Sigue conectado con la información y la gestión de la Gobernación de Norte de Santander. No olvide seguir nuestras redes sociales. ¡Nos vemos pronto!